Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo Amén Amén Amén